Música Aquí se puede ver que su patita la tiene totalmente fracturada, le está colgando. Aquí se le siente totalmente floja la patita. Ya lo va a chequear el doctor para ver si además de la evidente fractura en la patita de atrás, también tuviera algo en la pelvis. Música Aquí está la perrita que nombramos Fátima, ya se le operó aquí que tenía alucación de femur y también ya se le pusieron sus pines en la otra patita. También tiene un tumor venéreo, así que también va a necesitar de quimioterapias para curárselo. Música 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 Música